Para todos aquellos que se preguntan, ¿y quién es este vato que se subió al escenario? Lo linchamos y que no sabemos. Lo linchamos. Soy Mauro Envendo, hoy un trámite oficial de los temas de Caballeros del Zodíaco para Latinoamérica. Pero más que todo eso, soy un miembro de este corazón latente que se llama Otaku Community, Otaku Familia. Somos uno solo, un corazón latente, muchachos. Y latimos con el mismo ritmo, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Quieren seguir cantando, muchachos? ¡Sí! Y bueno, la verdad es que además de Saint Seiya, quiero decirles que hoy, esta es una probadita de lo que será mi concierto completo el domingo. Este es un showcase. Les agradezco que hayan venido hoy, porque hoy es una probadita de lo que vamos a vivir el domingo. Pero quiero por favor verlos, a todos los que están aquí los quiero ver el domingo. ¿Van a estar aquí? ¡Sí! ¿Van a estar aquí? ¡Sí! Entonces también nos gustan otras series. Obviamente yo soy fan de Saint Seiya y la neta es la mejor serie. Pero hay otras que también nos volaron la cabeza y nos dejaron recuerdos tatuados en el corazón. Así que suéltame la que sigue DJ. ¡J! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Venga, agarra! ¡Venga, agarra! ¡Salto, agarra! ¡Venga, agarra y vamos a matar! Esta ya la cantó mi amigo Jefferson, pero la quiero repetir. ¿Se vale? ¿Se vale? ¡Sí! ¡Sí! Que pasa un tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ayer es Whistos y desde el cielo se brilla sin voz de amor. La tristeza de este mundo se borró y me fue el cielo azul. La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya. Pero conmigo tengo el poder. ¡Venga fuerte! 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 Abre tu corazón, si ve, teniendo fe y esperanza Que mañana va a cambiar, ese encierto se transformará Paraíso es lo que pronto será, abre tu corazón La magia y el amor, su verdad Un buen aplauso a mi gente Viene escuchando a mi cielo ¡Ven, ven, 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 ven Paso el tiempo, me incumplí nada, inocencia puedo creer Eres la masa, saca el recuerdo de nuestra bella niñez Y bajando por las nubes hogarás, la luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá Los bellos lanzos de nuestra amistad ¡Ven, ven, 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 ven Se recortó, que amor clarece en tu corazón Deciré, creyendo fe y esperanza que mañana va a cambiar Este encierto se transformará La nueva luz de mi vida será A ver con corazón La magia y el amor Soledad ¿Cómo se está sintiendo, familia? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! La esperanza, la esperanza Se transformará, nueva luz de mi mentira será Amén, tu corazón, la matria y el amor ¡Un, dos! ¡Solididad! ¡Un, dos! En un concierto en Lima y cada vez me enamoro más de su ciudad ¡Qué belleza de gente! ¡Qué belleza de paisajes, de clima! Aunque está bien húmedo también y ya me quiero quitar mucho más ¡Por favor! ¡Este es mi líquido, me chocha, por favor! ¡Este es mi líquido, me choque! ¡Es mi líquido, me choque! ¿Dónde están los muchachos? ¡Voy a perderse la dolor de todo! ¡No te pierdas! Hoy tengo arriba mi corazón, sin poder el futuro será, sin pensar, tu amor y aliento, no me podían animar, si que yo no sabía que fue vivir, me renueve siempre tu voz, de tu amor, si yo me alejo, muéstame tu luz, pero en mi vida te conocí, me encontré, un adiós para vivir, me siento en una eternidad, no conocí la verdad, por lo que mi amor, si que yo no sabía que fue vivir, me renueve siempre tu voz, con los huesos tuyos, cambiaré, fue sin ser que los doy a mí, el mundo aquí vas a estar, cada ritmo está la fe, cuando volveré en medio, hay que lograr. Si yo no podía cansar, me venera siempre tu voz, si yo no, si yo me alejo, muéstame tu luz, pero en mi vida te conocí, me encontré, contigo para vivir, con tu ternura y eternidad, no conocí la verdad, por lo que mi amor, si yo no sabía que fue vivir, me renueve siempre tu voz, si yo no sabía que fue vivir, nunca hubieraPLE, se yo no sabía que fue vivir, me renueve siempre tu voz, si yo no sabía que fue vivir, segura, me renueve siempre tu voz, si entiendo a Dios, Quiero saber si le están pasando el cielo Le están pasando el cielo Le están pasando el monstruo Un, dos El mundo es eterno Para la libertad y la humildad La noche con el resto del mar Con saturarse en mi futuro No es oscuro A ver, yo eres el centro Yo llegué, junto arriba Sal estar, al mar cruzarse En el mundo a donde me llené ¡Has que ganar! ¡Has que ganar! ¡Has que ganar! ¡Has que ganar! El pasado lo podrán, por siempre, por siempre. Dame un aplauso más fuerte en homenaje del recién despedido, pero siempre en nuestro corazón, Nicolás Silva. Interprete oficial de este tema que acabamos de cantar. Dame un aplauso fuerte, Nico. Lo que quiero es que estés, Nico. Bien. Hasta allá, hermano. Gracias por dejarnos tu voz. Me está pasando rico, muchachos. La verdad, estoy emocionado. Estoy muy feliz porque soy extasiado. Me dejaste sin palabras. Me dejaste más sin palabras que el propio ceviche. Soy un tiradito. ¿Sabes qué soy? Si de algo en esta vida soy adicto, es del ceviche peruano. Y me decían, oye, Maure, ¿qué es lo que más te gusta de Perú? El ceviche de Ocefota. Sí, pero sin decir nada más tú el ceviche. El tiradito, la causa. Yo pongo al lado de Arcaíno. La falta rellena. La tienda de gallina. Se nota, se nota, se nota. Se nota. No, todo eso me fascina y me vuelve loco de inspirarme a ese adicto, pero ¿qué es lo que más te gusta de Lima, Maure? Las achipapas. Las achipapas. Las achipapas. Las achipapas. Chulada. Muchachos, el tiradito. ¡Amo el tiradito! Muy calurito. Oye, una vez que fui a Tapla, me comí un tiradito gourmet, ¿sabes? Con salsa de maracuyá, papá. Flores, comestino o manches, esta cosa tan maravillosa Tiradito con salsa de rototo, parmesano, queso Pero oye, leche de tigre brutal También probé en unos guariques acá, bien roots Chidos Delicioso La neta La quieren comer, mejor me callo Porque nada más, nada más estoy dando hambre Oye, les voy a dar una probadita de algo que quiero que escuchen en la línea A ver, ¿me pueden pasar ese loop station, hermano?